¿Cómo andan? En el vídeo de hoy les mostramos el estudio versión 2020 de GH. Este es un vídeo que nos vienen pidiendo hace mucho tiempo que es que les muestre exactamente todo con lo que estamos trabajando acá en GH para nuestras grabaciones tanto de vídeo como de audio etcétera así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no sea un vídeo eterno vamos a empezar por la parte primordial probablemente sea lo más importante del estudio que es donde estoy sentado porque porque paso muchas horas sentado que ya la vieron en algunos vídeos que es mi maravillosa DX Racer así que espectacular la silla la vamos a sacar de el lugar antes de hablar de todos los equipos les voy a mostrar primero lo que uso para los vídeos y que déjenme que lo agarro porque lo tengo acá a mano es la cámara sony a 73 si un camarón con la lente esta que pueden ver acá que es una G Master si es una G Master de 24 1.4 es distancia focal fija una espectacular una lente increíble básicamente con lo cual bueno acá tienen la sony a 73 con la G Master 24 1.4 por eso es con lo que hago absolutamente todos los vídeos las transmisiones en vivo etcétera por ahí ven que en algún momento uso algún otro lente que después se los muestro lo tengo guardado que es cuando necesito hacer algún plano más cerca para no comerme en la cámara muy bien vamos a las partes más importantes que es mi escritorio de trabajo que van a ver bueno básicamente la computadora que es mi iMac Super Full el conversor que estoy usando que es lo más importante para tener un sonido increíble es el que tengo acá es la Hilo de Lynx yo tengo la versión USB porque no necesito que sea realmente Thunderbolt si recuerden es un conversor nada más no tiene para amplificadores nada obviamente para complementar el conversor estoy utilizando los monitores ibaudio SC 307 si monitores de tres vías que son un golazo entre la Lynx Hero o Hilo como le quieras decir y los SC 307 tengo una respuesta espectacular que me permiten escuchar exactamente lo que estoy grabando tiene una respuesta increíble muchos me preguntan por la Symphony que tengo acá simplemente es una que está a la venta no está enchufada nada es un equipo que está a la venta también bueno van a ver acá algunos me preguntaron qué es esto básicamente es una fuente de alimentación que alimenta que el Heritage Audio DMA 73 que tengo ahí es un amplificador de dos canales estilo NIM 1073 de una calidad altísima es un espectáculo así que con esos dos preamplificadores puedo ingresar a la Hilo y grabar con dos micrófonos simultáneamente recuerden que acá tenés dos entradas de línea con lo cual tengo dos salidas de línea de los pre entro al conversor y estoy grabando con dos micrófonos como si tuviese una interfaz de audio de dos canales extremadamente cara que otras cosas tengo en mi escritorio obviamente la FM3 de fractal si que me la vieron usar en miles de vídeos cuando necesito maquetear hacer cosas es un espectáculo más allá de lo que hacemos que hago para fractal es espectacular para dos millones de usos más muchos me preguntan qué son estos cosos rojos abajo de los monitores simplemente son elevadores para que el twitter me quede si el twitter de ambos monitores me queda la altura de mis oídos los tuve que levantar con algo con lo cual le hice esos pilares rojos que son macizos y tienen base de goma en ambas superficies con lo cual absorben por completo vibraciones movimientos de todo tipo etcétera etcétera que más tengo dando vuelta por acá tengo algunas cosas guardadas cuando me preguntan qué micrófonos uso para grabar mi micrófono principal es decir yo puedo a veces usar un AE-AN 22 que no tengo para mostrarles acá pero el micrófono principal el que uso siempre cuando necesito hacer un vídeo es este que van a ver acá que me habrán escuchado nombrarlo varias veces que tengo un par de estos micrófonos por si quiero grabar en stereo por si necesito tomar la caja con dos micrófonos porque es un súper súper micrófono este es el Sontronics Halo que lo ven así raro es un micrófono dinámico es un súper digamos un súper 57 como si fuese un 57 súper modificado que no tiene todas las frecuencias molestas del 57 y tiene un básicamente capta muchas frecuencias que el 57 no capta y con una mayor definición así que este micrófono es increíble tan increíble que uso dos no solo uno vamos a poner a poner esto en este lugar déjenme pensar qué más puedo llegar a tener más nada después tengo cosas que puedo llegar a andar usando pero no nada muy importante así que eso es lo que tengo en mi escritorio de trabajo vamos a movernos para la derecha seguimos con el estudio y vamos a ver dónde está todo el fierrerío que utilizo para grabar si van a tener esa interés una vista a la venta no tiene nada que ver muchos ven esta consola presonus y no saben para qué estoy usando teniendo obviamente los pre heritage y el conversor simplemente la uso como una consola que lo que me permite es mezclar varios micrófonos supónganse que tengo que hacer un vídeo o una transmisión en vivo o lo que sea donde hay varios micrófonos si no grabaciones varios micrófonos para vídeos o lo que sea que tengo ocho micrófonos bueno simple conecto los ocho micrófonos a la presonus los mezclo es decir pongo los volúmenes correspondientes de todos los micrófonos los paneos hago lo que se me canta salgo con un estéreo de acá si es con la salida estéreo de la presonus de ahí voy directo al conversor hay lo de links y estoy entrando con 8 micrófonos mezclados aguante que hay un mosquito no lo veo que le va a pasar estoy entrando con el par estéreo con todos los micrófonos mezclados al conversor y ahí entro a la máquina vía usb sin ninguna ciencia así que para eso uso esa consola en esta primera rackera la mayoría no está en uso si el cajón simplemente me permite guardar cables hubo así cosas que necesito de utilidad esta es la pachera que estaba en mi rackera anterior que ahora la tengo pues acá porque no me entra en la rackera actual debido a que tuve que achicar espacios este no lo estoy usando simplemente es un equipo que está a la venta y está ahí en exhibición el torpedo estudio si lo uso cuando necesito hacer algunas grabaciones y simular las cajas de turnos es mi opción principal es el mejor turnos que existe el que ven abajo es el axe effects que está para el sorteo si cuando llegamos a los 5000 seguidores se va a sortear y va a haber un ganador y el fullman de abajo si lo estoy usando es un estabilizador 220 que me sirve para alimentar absolutamente todo lo que quiera alimentar a 220 con la mayor calidad de power si luego vamos a los equipos de guitarra siguiendo rápido van a ver acá un torpedo reload de 2 notes que es un load box con caja de ramp y muchas cosas más que lo uso cuando necesito grabar en estéreo solamente cuando necesito grabar en estéreo uso éste este ay dios load box cuando voy a grabar en mono generalmente uso el torpedo estudio o uso el reactive load de surf si esa es mi cadena de grabación en mono o el torpedo estudio si quiero simular desde el rack de un axe effects desde un plugin lo que sea cuando grabo en estéreo obviamente que uso estos dos cabezales este es mi cabezal principal el colossus que lo uso como generador de todos mis sonidos canal limpios distorsiones etcétera y el pt 100 se usa lo uso para demos generalmente y cuando necesito grabar en estéreo es el que amplifica esta segunda caja que es el lado izquierdo de mi sistema estéreo obviamente el lado derecho va a ser el colossus de KSR con otra caja archi las ven diferentes como porque el logo es diferente pero son dos cajas idénticas con B30 ablandados cajas nacionales para los que no conocen las archi y me encantan justifican que no use mis viejas cajas mesa ubi así que son un espectáculo que más tengo obviamente toda mi rackera que está terminada como les dije bueno pueden ver que está super ocupada es decir no hay lugar para nada absolutamente así que por eso no puedo usar la pachera que había armado para mi rackera anterior lo que estoy usando ahora es una pachera de Friedman que la pueden ver ahí esto sale más pero tengo el cable acá vamos a soltarlo para que lo puedan ver ahí lo solté y ahí pueden ver la rackera si con los pedales que tiene la pachera está todo cableado está terminada esta rackera tiene la fuente que me alimenta todo etcétera obviamente budurado si y para algunas conexiones que van por el panel trasero tengo pachera hecha en el panel trasero de la rackera pero bueno eso no importa está todo cableado re prolijo son los equipos que suelo usar para grabar este es mi sistema principal mi audio principal que está en todos los equipos que está en todos los equipos que está en todos los equipos que ves acá que son brevemente pcm 81 e 20 h 7600 fulton terc un line mixer estéreo si de markel custom el crybaby de rack el decimator g string perdón pro rack g de isp un dbx 160a en pedales el compresor pro de killy el mobius de strimon la pachera de Friedman ya les dije abajo un rg16 de rjm para switchar todos los racks los pedales funciones de amplificadores etcétera este es un t8 es simplemente un distribuidor de señales midi para optimizar la señal y abajo otro superestabilizador fullman en este caso es una versión más grosa que el que vieron en la otra rackera y funciona a 120 no a 220 abajo tiene la pedalera que mucho le importa es lo que uso para controlar todo tiene una pachera hecha por mi es una mastermind gt10 un pedal de rjm con el controlador para el guapo un pedal fractal de expresión que es lo que más me gusta a mí es el mejor canal de expresión que existe si no hay mucha más ciencia así que con eso es con lo que estoy grabando absolutamente todo ah me quedaba pendiente la otra lente que uso para grabar cuando hago planos más cercano para no comerme la cámara es esta es una Tamron una lente de zoom 2875 2.8 no es 1.4 esto es para los que saben de fotografía y de video más que nada es una lente relativamente económica pero es increíble la verdad no puedo parar de recomendarla es increíble esta lente no se puede creer la calidad la verdad es impresionante y que más bueno ahí tienen mis luces que son las que uso generalmente cuando hago videos cuando hago transmisiones en vivo para poder tener todo apagado e iluminarme a mi bastante bien y me preguntaron mucho por el trípode que uso por la altura es este de acá es un super trípode para fotografía y filmación si que ahora lo tengo medio cerrado que tiene varios niveles es un espectáculo no voy a empezar a hablar del trípode porque es medio aburrido pero es un trípode de filmación profesional que tiene como casi dos metros de altura llega es un espectáculo es un trípode muy difícil de conseguir por la altura que llega la verdad un espectáculo y no me queda mucho más que mostrar ah si las guitarras que uso generalmente las que uso yo que ahora se las muestro brevemente para los que no las conocen esta es mi guitarra principal que es una third custom shop de 7 cuerdas la vieron en 200 videos míos es mi guitarra principal la la verdad una locura mi otra guitarra principal que suelo usar y que también la vieron en muchos videos que la principal función que tiene es vivo ensayos más allá de demos etcétera es una super guitarra pero es mi guitarra secundaria podríamos decir pero es la que uso para vivos y ensayos porque es lo más cómodo que existe es también una strambar que es custom shop está hecha para mí está basada en una original pero con todos fierros diferentes no son los que vienen en una original normal así que nada una super super guitarra y cuando quiero grabar algún bajo y el bajista no lo grabar tengo un bajo también que voy a los muestros y puedo cerrar esto ahí va es este de acá no es un super bajo pero es ultra ultra rendidor es decir vos por ahí lo ves y decís ah si es un super bajo no hay bajo que va 50 veces mejor pero este es súper rendido especialmente si no sos bajista es un BTV, no me acuerdo cuánto, de Ivanes un bajo de escala larga que realmente es una locura y que le debería cambiar las cuerdas pero como lo uso poco realmente no importa tanto pero es un increíble bajo de Ivanes y relativamente económico así que esto es lo que uso cuando necesito grabar algún bajo es mi opción primero porque es el único bajo que tengo y segundo porque no necesito mucho más porque no soy bajista me creía pensando que con eso estamos no hay mucha más ciencia muchos me preguntan por la acústica del lugar si hice algo especial no, es como que tengo suerte suena bien el ambiente ¿por qué? porque suena bien le fui haciendo cosas y milagrosamente suena bien así que con eso pueden ver básicamente o tienen, tuvieron un par ¡ah! ¡ah! lo más importante del estudio que no es la silla lo más importante y lo que más te influye en el sonido toda mi súper colección de muñecos de Star Wars eso es fundamental para que no sé si suene todo bien como tiene que sonar sino para que yo me sienta lo suficiente motivado como para hacer todo lo que hago así que toda mi súper colección de muñecos de Star Wars es más que fundamental para el estudio así que bueno no hay mucho más de que hablar ahí pudieron ver cuál es la versión 2020 hasta dónde llegamos con el estudio veremos el año que viene qué es lo que pasa nos vemos en el próximo video ¡chau chau!